En invierno tu calor yo fui gris que sí, tu sobre el verano ardiente sol Yo diré, tu soy amor esta noche, mi hija Y por qué te marchas, yo no debo de nada más Y miré al recordarlo, qué bonita fue esta noche De mis sueños hasta la noche, cuando besé tu boca de gran Bella noche, de romántica noche Y otra, otra noche, otra Ay, de una noche, más otra Otra noche, otra Ay, de una noche, ay, pirichi, pirichi Otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Ay, de una noche, más otra Otra noche, otra Recuerdo que debe ser otra Otra noche, otra Ay, pirichi, pirichi, pirichi Otra noche, otra Otra noche, otra Ay, de una noche, otra Ay, de una noche, otra